¿Cómo le llama esto? Este es... ¿Carmen? Este es menos sano. ¿Carmen permanente le llama? Este es rojo oscuro. Este es más rojo. ¿Por qué aparece esto? ¿Qué significa? No tengo ni idea. Bueno, pintando al atardecer. Tres, dos, uno... En el aire. A ver... ¿Cuál? Después tú le... Después tú lo más grande, ¿eh? Aquí está esta. No, pero esta... Había otra más grande, ¿no? Mira esta. Fíjate. Os voy a cantar un vals que se titula... Ni como tú, ni como yo. Un poema de Miguel Oscar Menaza. Del libro La poesía y yo. Vos sabés que estuvimos leyendo los diálogos. Hay un diálogo... Que es una película. El tipo... Además, el tipo... Dice... Estral es protagonista. Se lo firma de espalda. Se ve en sus manos. Se ve cómo caen las manos alrededor del cuerpo. Se ve cómo se levanta y empuja la silla. Y cómo se dirige hacia el bar. Como hay que firmarlo, dice. Sí. Muy bien. Todas las indicaciones. ¿Cómo? Que están las indicaciones. ¡Ah, sí! Sí. Me aparece el director de cine, ¿no? En la biografía. Ni como tú, ni como yo, si es necesario para vivir. Que fuera toda la poesía, independiente de toda pasión. No le temía la muerte, porque la muerte es su presencia iluminada. Y en esa dimensión, más que morir, la sangre se transforma. Diente animal, pariendo el universo, voz gutural, nocturna del foeta. Piedra y a la vez, un movimiento felino entre los árboles, exóticos manjares y preludios. Yo pienso que lo vamos a ver, el éxito. Ustedes cantando esta canción, ahora tienen que tener éxito. La gente está cansada, quiere frases, quiere... Y el cine es lo mismo. Acordate, lo que te digo es lo que te digo. Por favor, sí. Exóticos manjares y preludios de frutos mojados por la lluvia, Anidan en tu cuerpo, carnes sangrantes del tiempo. Feroces como raíces violentas, atadas al amor. Ni como tú, ni como yo. Walter Gómez, abrazo grande al maestro. ¿De quién? Walter Gómez. ¡Hola, Walter Gómez! ¿Cómo va esa política roñosa? Amelia Díez dice hola y Moisés Guillermo Morales dice hola. Después dice que el libro es tarde en venir, ¿no? Tarda en venir, ¿no? Tarda en venir, ¿no? Tarda en venir, ¿no? ¿Sabes por qué? No. Porque todavía no sabemos exactamente en qué lo queremos gastar. Porque como dice el poema esa, esa nota que acabamos de leer. Sí. Y el problema no es ganar. El problema es gastar. Pero como nosotros no sabemos todavía. No sabemos, no sabemos. ¿Pero que no sabemos cuál es la prioridad o qué es lo que no sabemos? No, no, no tenemos gusto todavía estipulado. No sabemos. No sabemos si en cine, si en hacer las dos y dos famosas cantando. A vos es facilísimo hacerte famosa. Eso hay que pensárselo. Y no creo que cueste tanto como una gran realización cinematográfica. No. No. Hay que pensarlo, hay que pensarlo. No. ¿Se publica la autobiografía o se hace como se nos ocurrió mientras leíamos una serie que se llama El protagonista? Sí. Sí. Son todos capitulitos. No sé, es que no sabemos. Entonces, hasta que no teníamos decidido exactamente en qué queremos gastar dinero, el dinero no va a aparecer. Toda mi vida pasó así. Yo estuve en época de mucho dinero, pero siempre sabía en qué lo tenía que gastar. ¿Entendés? Ajá. Juan y García saluda desde Cazorla. ¿De qué? Cazorla. Y Yacintia Chaparro desde México. Hola, Yacintia, mi amor. ¿Cómo te va? Un día me aparezco en tu casa en México y te doy un susto. Dice Walter Gómez, nos está comiendo el neoliberalismo, maestro, por acá. Pues, ¿sabes que hay una nota de un tal break? Cuando me nominaron premio 9 que el tipo dice, sería, la primera amenaza sería la manera de vencer al individualismo. Pero el tipo como la sabía, ¿no? Mira, dice Elías, Jesús menaza, para que no se agote el amor de una mujer hay que amarla y de vez en cuando dejar de amarla. Entre paréntesis, momento. En ese mismo orden de ideas, ¿qué hay que hacer para que no se agote el arco iris que pintas con los colores de tus sueños? No. No hay que hacer nada. Las mujeres son las mujeres, la pintura es la pintura. No se puede andar comparando. ¿No? Porque la pintura no te ama, tú amas a la pintura. Cosa que con una mujer es imposible. Tenés que ser muy masoquista para una mujer que no te ame, porque estás de sufrir. Te piensas que es pequeña que la tenés. ¿Por qué no te mueves más? Nunca me haces gozar. Además no me das mucho dinero. Uy, te vuelves loco. Cambio la pintura y no me dice nada. No, yo cada vez que me pongo a pintar dudo, eh, si el compañero quiere saber ese asunto. Y dudo, sí, dudo porque... Porque me confundo, creo que es un polvo. No sé si voy a tener elección o no voy a tener elección. Cuando esto no es un polvo. Tengo elección porque no depende de mí, depende de la mano. ¿No? Con los ojos cerrados, sin saber quién es la mujer que está al lado tuyo, goza siempre. ¿No? Los ojos cerrados que te evita pensar. No, muchachos, mira, vivir es muy fácil. Lo que pasa es que la neurosis nos complica todo. Dame un papelito, por favor. Corrigió antes que dijo, donde ponía entre paréntesis momento, que había querido decir mom, como que era una cita tuya. No importa. En el momento de mom. Claro. Gracias, maestro, dije. Gracias a usted, querido. Ahí estábamos por leer una entrevista que me hizo una mujer para el diario de la opinión de Buenos Aires, que es un diario importante. que tiene un apartado que se llama Psiqui. Psique, ¿no? Y ahí me publicó el reportaje que me hizo. Y ahí era lo mismo. Dice, ¿qué hacen tantas mujeres? Pero, ¿qué? Son soldados. No son mujeres. Son soldadas. Y ahí soldadas quedó como agarradas. Soldadas, ¿no? Están... ¡Ay, Dios mío! Dice Yacintia, qué alegría verlo pintar. Acá, en México, se arma la revolución, si vienes. Dame. ¿Cuál? Un color marquillosa. A ver. ¿La mascarilla la quieres? Tira, para que haya que la comida, rápido, rápido. ¿Dónde está? Está ahí en el otro lado. Puedes, ponle, ponle. Puedes, ponle, ponle. Una pelicula. ¿La pongo? Puedes, ponle. ¿La pongo? ¿Ven a dejar pegar, no? No, no, ponle, ponle, porruda, ponle. Puedes, ponle, ponle, ponle. Puedes. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Que me hagas más sufrir Que prefiero morir Si no te dejas ver O que pretendes ingrata Que el loco desvarío Tu cariño fue mío Y me hace padecer Muy bien, ¿eh? Falta, ¿eh? Amarillo falta O por ahí negro, ¿eh? Negro, negro Dame negro, ¿eh? Que pretendes ingrata Que loco desvarío Tu cariño fue mío Me hace el poder ser A ver si vean A ver si vean Por amor Por amor ¡Gracias! ... ... y y y y y y y y muy bien muy bien muy bien impresionante si ya está es como decir ahora que habéis visto cómo se ha hecho intentan repetir qué fuerte cuántas capas de pintura hubo una primera pintura después segunda tercera cuarta quinta sexta octava ocho pinturas en una no está bien la potable porque ilumina muy bien el artista y su que le hagan a ver dame dame a ver a ver a ver a ver a alguno de esos me te quito el cuadro no da no dame lo de esos a ver dame cualquiera de esos mascarilla mascarilla espera para 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 pero me parece que me va a dar muy poquito guau precios precios luces guau maravilloso son las cabecitas precios lo que falta no es que no faltaba nada es que desde la primera capa no falta pero igual se va ni a bien si lo comparas con el producto final y si qué impresionante cuánta gente me gusta la gente a mí eres un humanista bueno que te tenemos tiempo para pintar otro cuando me di el diploma de medicina ya me di cuenta que el diploma no subía nada a Alejandra Menaza le pasó una cosa parecida con un profesor bueno, me dijo me quiero ir de la facultad yo le dije, ¿por qué? hoy entré a la sala de pediatría y estaban todos los niños mal medicados yo no quiero tener un profesor así y le cambió la medicación a todos los niños bendizaba el Oscar dice, buenas tardes amigos hermoso cuadro bueno, entonces, ¿qué hacemos? el libro de autobiografía en lugar de esperar en lugar de esperar a publicarlo lo podemos mandar a pedacitos no, no tenemos que publicarlo ah, enviarlo por pedacitos aquí en Facebook, sí pero hay que publicarlo igualmente el primero dinero es para eso es para eso, Menaza sí, sí es necesario hay que ir juntando pues vayamos juntando dice Miguel Serrano muchas gracias por sus palabras, maestro ¿quién? Miguel Serrano gracias Miguel son motocallos acá en España compadre bueno, bueno voy a sacar esto de la tela de acá yo otra vez perdí la espátula cruce es terrible no puedo decir nada no se puede hacer ahí está está limpita ya está quedó al borde el acrílico es más líquido que el óleo el óleo es más fuerte Raquel Nacles Saudaes Saudansoes de Brasil hola querida Karen García gracias maestro por todo desde Alaska hola ya apareciste dos veces ya te estás haciendo amiga ¿estás bien? para ver para para ¡Ah! Marieta Sagrera, besos de Argentina, un placer siempre. Hola Gerina. Madre mía, se cayó la estantería o San Pedro Río del Porto. Si habrá crisis, bronca y hambre. ¿Qué tiene con la espátula? No puede ser que me escondan la espátula a cada rato. ¿Qué te crees de la espátula? Bendizada de Óscar dice, qué lindo el mural de afuera. ¡Avite! ¿Qué? ¿Crees que te vaya a pintar una otra casa? ¡Gracias! 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 a las mujeres que plantan, dijeron cuánto trabajo hay en ese jardín, y es verdad, viste que no vamos a tener aníspero, no, y hay como 20, están en la mearea, amarillo ya. Qué bonito, es cierto. Ah, sí, qué bueno, están ahí por caer, mira, están ahí. Me pintaba el Oscar, dice, sí maestro, sería un honor que vayas a pintarle su casa, y Henrik J. Gieko dice, bravo maestro, desde Polonia. Hola, Colombia. Polonia. Polonia, Polonia. No, no lo dice, pero yo recuerdo. Sí, sí, debe ser. El pintar ese que está en Polonia. Qué bonito. Sí. Guau. ¿Qué? El cuadro. Este. Este es bueno, pero. Sí. Te guste ese fondo. Exacto, es la primera gaba. Los malvones están preciosos, ¿eh? Falta la gente, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué dice la niña? Los malvones, no preciosos. ¿Viste los malvones que dan acá? Es que tiene una fuerza. Yo no sé si es que el cuadro ha dado fuerza o le ha dado fuerza a Olga, ¿no? Ay, me cago en Dios. ¿Qué pasó? Otra vez desapareció la patria. Pero está aquí, es que no está limpia. ¿Qué? Qué lindo jardín, dice ella así. Gracias. No. 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 Inútilmente triste Y sé que nunca mereciste Pagar con pena Ni la culpa de ser buena Tan buena como fui Por amor Alex Ochoa dice Saludos desde Querétaro, México Qué gusto verlo pintar, maestro Ya me dieron ganas de ponerme a pintar ¡Bravo, bravo, bravo! Está llegando la gente, Cruz Está llegando la gente Comienza la fiesta Bendita a los carites, bellísimos los colores Siempre lo digo, tiene magia en sus manos, maestro Manos de alba, poesía Donde dibujan fina Tus manos son esbozos En las cuales yo dejo Toda la fe sagrada Y el amante que espera Que broten en tus palmas Bendito sortilegio ¡Chao! ¡Se acabó! ¡Tain! ¡Vamos a ver! ¡A ver acá! ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Chao, Bromón! ¡Te puedes ir a trabajar! ¡Tranquila! ¡Que hoy te salvaste, mi amor! Que lo de abajo ¿Lo vas a dejar así? ¿Cómo? En la parte de abajo ¿Qué querés que le haga? No tengo más... Me parece que hay un vacío, ¿eh? ¿Sí? ¡Hola! ¡Siempre hay un vacío! ¡Olga debe ser, ¿no? ¡Ah, qué bueno! ¡Sí! ¿Quién es? ¡Olga! ¡Olita, qué tal! ¡Uh! Tengo calor Porque a la vuelta Estamos más frescos ¡Ah! ¿En dónde hace más frescos? En Cuenca ¿En Cuenca? Ahí, sí, ¿viste? Tengo una cajita y tengo calor que no muero Es que acá están las chicas, ¿viste? ¡Ah! ¡Qué sol! Bueno, chao ¿Está bien así? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Bravo! ¡Genial! ¿Y ese no? ¿Lo pintaste? ¿Cuánto? Ayer, ese, aquel, aquel el verde también aquel del del會